El año del mundial es un año clave, lo sabemos, sabemos que cuando llega el año del mundial hay mucho trabajo y hay mucho por hacer, pero esta vez no queremos quedarnos en esa sensación de todos en casa mirando la tele, queremos que podamos usar todos estos productos que les comenté para mirar el mundial cuando querramos y donde querramos. Entonces, en función de esta hinchada que tenemos acá, un poco para remitir al mundial, nosotros ya estamos empezando a hablar de mundial. Samsung va a trabajar en línea con todos nuestros consumidores para que vivan la mejor experiencia de fútbol, donde quieran y cuando quieran. Les voy a contar cómo es la dinámica del evento.